Cumpliendo su promesa de campaña, el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, fusionará el Ministerio de Medio Ambiente con el de Agricultura en su ejecutivo, indicando así que la preservación ecológica y la lucha contra el cambio climático del gigante amazónico dejarán de ser una prioridad en un momento crucial para el planeta. El futuro ministro de Economía y hombre fuerte de Bolsonaro, Paulo Guedes, anunció que desde el 1 de enero el Ministerio de Medio Ambiente que gestiona los equipos de combate a la deforestación y destrucción natural, será fusionado con el de Agricultura, uno de los más influyentes y dominado por intereses del sector agroindustrial. Bolsonaro, que llegó a decir en campaña que sacaría a Brasil del Acuerdo de París, ya dejó claro que la preservación de las tierras indígenas y reservas naturales de la Amazonia no serán temas centrales de su ejecutivo, a pesar de la importancia de la mayor selva tropical del planeta para luchar contra el cambio climático. El anuncio provocó rechazo inmediato por parte de organizaciones ecologistas e incluso del actual ministro de Medio Ambiente, Edson Duarte, que recibió con sorpresa y preocupación la decisión. Ecologistas y científicos expertos en la Amazonia advierten que si continúa la destrucción, la selva amazónica podría estar cercana a un punto de no retorno, en el que la selva iría transformándose paulatinamente en una sabana, según expertos. Con cerca de una quinta parte de todos los recursos de agua dulce superficial de la Tierra y una extensión de selva cercana a dos tercios del territorio continental de Estados Unidos, la Amazonia es considerada fundamental para el planeta y la lucha contra el cambio climático, así como para generar el ciclo de lluvias en América del Sur. Con información de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.